Los hipopótamos adultos son demasiado grandes para la mayoría de los depredadores. Suelen morir de causas naturales. Una vez más, el equipo de limpieza está haciendo su trabajo. Un trabajo que otros envidian. Esta madre necesita alimento para sus cachorros y cualquier cadáver bastará. El hábitat de un cocodrilo no es lugar para que se alimenten los leones. Ambas madres, cocodrilo y leona, pueden perder el cadáver. Es peligroso acercarse demasiado a un hipopótamo. Pueden partir en dos a un intruso de un mordisco. El hambre de un cachorro es superior al peligro de acercarse. El enfrentamiento dura horas. Es el tamaño contra la paciencia. Y la paciencia de los leones gana. El cadáver de un hipopótamo debería ser un alimento fácil. Pero la manada ha pagado un alto precio por su festín. Una leona no volverá a comer. La madre de los cachorros puede haber enfadado a un hidecundo hipopótamo. Sus días de cazadora han terminado. Ni siquiera puede beber. Es solo una cuestión de tiempo. Los residentes de Catuma han liquidado el banquete de hipopótamo. Incluso la piel pronto habrá desaparecido. No se desperdicia nada. Sobre todo mientras disminuye la zona de vida. Esta madre y esta otra comparten un pequeño hogar. Y un enorme desafío. Criar a sus retoños en un mundo peligroso. Hay un reto más. Una vez al año su hogar desaparece. Para sobrevivir se retira un refugio singular donde se enfrentará a desafíos imposibles y pérdidas, desgarradoras. Pero los peores tiempos sacarán de ella lo mejor. Y arrojarán una nueva luz sobre un animal muy antiguo. En toda África los cocodrilos son los mayores animales que construyen hogares en los que se refugian cuando los buenos tiempos se tuercen en esta remota naturaleza. El parque nacional Katabi en Tanzania Occidental es un paraíso de cuatro veces el tamaño de Hong Kong. Pero apenas es pisado por el hombre. A través del parque fluye el río Katuma. El medio de subsistencia para todo lo que nada se arrastra o camina. Ahora mismo las cuevas de los cocodrilos están sumergidas. Es mayo, la estación lluviosa. La época de apareamiento. Esta hembra está esperando a ver quién viene a cortejarla. Los machos luchan por ese privilegio. Para disuadir a los pretendientes rivales, el macho dominante usa la intimidación. Con los aspirantes fuera de juego, ya puede desplegar su encanto. Dar vueltas y frotarse son los juegos preliminares de los cocodrilos. Esto puede durar días y su pretendiente suele cortejar a múltiples parejas. Para ella también es la época de apareamiento. Pero solo un macho tiene derecho. El macho que dirige la manada. Es territorial, aunque su territorio es diminuto. Tal vez tenga unos pocos cientos de metros de longitud. Pero él protege cada centímetro celosamente. Su territorio existe por una razón. Para defender su harén de los otros machos. Los hipopótamos no parecen pendencieros, pero son uno de los animales más agresivos de la naturaleza. Música A menudo resuelven una disputa comparando su peso y sus colmillos, pero en esta pelea se derrama sangre. El rival se lo piensa dos veces. El rival se lo piensa dos veces. Los hipopótamos lo hacen casi todo en el agua, incluido aparearse. Sus orificios nasales se cierran para no dejar entrar el agua y pueden contener la respiración hasta cinco minutos. Dentro de ocho meses, a mitad de la estación lluviosa, dará a luz. Sus crías también saldrán eclosionando de este nido, si aún están aquí. Cada vez que vuelve la espalda, aparece un depredador. Los varanos roban hasta la mitad de todos los huevos de cocodrilo. Los varanos huelen con la lengua. Este ha olfateado el nido del cocodrilo. En la época de anidación, ella está siempre a la guardia. Durante los tres próximos meses, merodeará cerca, apenas comiendo, preparada para interceptar a cualquier ladrón. La capa de arena mantiene sus huevos templados. Si la tierra se calienta demasiado, su cuerpo mojado la enfriará. Los propios adultos tienen un escudo incorporado contra la deshidratación. Una piel gruesa y escamosa en lugares tan duros como el hueso. Pero en un lugar donde el termómetro alcanza 35 grados centígrados, hasta un cocodrilo puede sobrecalentarse. Como todos los reptiles, utiliza el entorno para regular su temperatura. Mientras se refresca, el peligro vuelve. Cuanto más joven es el huevo, más dura es la cáscara. Pero un golpe contra el tronco es suficiente. La madre ha vuelto a enterrar los huevos y ha cerrado el nido. Ha perdido una cría y habrá más incursiones. El varano conoce a otra madre que ha puesto huevos. El alcarabán acuático. Para defender sus huevos, el alcarabán se enfrenta a todos los que se acercan. Incluso aunque le superen en peso. Los cocodrilos llevan en la tierra desde los tiempos de sus primos lejanos los dinosaurios. Más de 200 millones de años. Y la naturaleza los diseñó tan bien que apenas han cambiado. El cocodrilo del Nilo no es solo el mayor reptil de África. Es uno de sus mayores depredadores. Pero ella no desperdicia energía acechando a su presa. Simplemente espera. Los grandes mamíferos forman parte de la dieta de la madre cocodrilo. Estos vecinos no emigran. Solo pastan alrededor. Cuando una parcela se agota, los impalas se trasladan a la siguiente. La época de las lluvias está terminando. La tierra se está secando. Al otro lado del río la hierba es más verde. Sus ojos y fosas nasales están situados en la parte superior de la cabeza por lo que puede mantener un perfil bajo. La tierra se está secando. Nadie la ve venir. Los cocodrilos tienen tanta fuerza en las mandíbulas que pueden inmovilizar a su presa bajo el agua para ahogarla. El catuma es perfecto para ellos. Las aguas tranquilas facilitan la respiración. Los cocodrilos también se mueven con más facilidad en el agua que en la tierra ya que queman menos calorías. A cambio, la madre cocodrilo es útil para el río. Ayuda a limitar la población de siluros. Sin ella, los siluros diezmarían a los otros peces y alterarían todo el ecosistema del río. Cogodrilo es fácil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La madre cocodrilo realiza otro servicio vital. Limpiar el río de una fuente de infecciones. La carne putefacta. Da un mordisco haciendo girar todo su cuerpo para retorcer la carne. No puede masticar, por lo que se traga entero el alimento. Varios cocodrilos se alimentan de una presa grande sin conflictos. Los tirones en común ayudan a desmembrar el cadáver. Este es un trabajo bien hecho del equipo de limpieza. El katuma también es perfecto para esta madre. Hay mucho alimento para una vegetariana. Y en la época lluviosa, muchos refugios para evitar el sobrecalentamiento o la deshidratación. El río está desapareciendo. En el apogeo de la estación seca, el katuma se reduce a una serie de charcos. En kilómetros a la redonda, la vida converge en el último lugar donde se puede beber. El arca de Noé nunca estuvo tan llena como este charco. Para los depredadores, la oportunidad no llama. Golpea. El búfalo del cabo no puede pasar más de un día sin agua. El búfalo del cabo es uno de los animales más peligrosos de África. Y al mantenerse unidos, si te metes con uno, el resto irá detrás de ti. Un búfalo puede pesar cuatro veces lo que un león y correr más que él. A pesar de los riesgos, los leones parecen ansiar carne de búfalo. Los leones normalmente cazan al abrigo de la oscuridad. Pero cuando la estación seca ofrece abundancia, ¿por qué esperar? La manada ha encontrado su objetivo. Aún con el búfalo muerto puede acechar el peligro. Como los hipopótamos, los búfalos son malos perdedores. Se sabe que han hostigado a leones y los han pisoteado o corneado hasta matarlos. La hostilidad es innata. Los leones comen solo porque los búfalos se retiran. En Katabi, la estación seca toca fondo. Sin embargo, el lecho del río aún contiene alimento. Insectos ocultos en el lodo. Los monos Berbet se las arreglan muy bien en la estación seca. Apenas beben agua. Y casi siempre encuentran alimento. Incluso bocados sin digerir en los excrementos de elefante. No se desperdicia nada. Pero, ¿cuánto tiempo puede un charco diminuto sustentar a una multitud sedienta? Ese es el enigma de las arenas. Contienen manantiales subterráneos. Esos manantiales alimentan los charcos de lodo que sustentan la vida durante la estación seca. A la manada de la madre se unen otras de diferentes partes del río. Más de 500 hipopótamos pueden compartir un solo charco. El lodo es el protector solar de la naturaleza. El lodo es el protector solar de la naturaleza. La estación seca ha acercado a dos madres más que nunca. Pero por alguna tregua extraña, coexisten. Como los hipopótamos, los cocodrilos se resguardan. En estos tiempos de escasez, sobreviven gracias a un fenómeno llamado estivación. La versión de la hibernación en la estación seca. Es una época en que ellos están diseñados para ayunar. De todos los vertebrados, los cocodrilos tienen los estómagos más ácidos que conoce la ciencia, por lo que pueden digerir la mayor parte de lo que ingieren, huesos incluidos. Esta madre parece delgada, pero almacena más de la mitad de sus calorías como grasa en sus intestinos, espalda y cola. Mientras algunos cocodrilos cavan un hoyo para pasar los meses de escasez, ella tiene otro alojamiento. A diferencia de los moradores del río, los cocodrilos tienen un retiro para la estación seca. Construye su cueva bajo el agua durante la estación de las lluvias, mientras el lodo es blando. ¿Cómo sabe construirla? Nadie lo puede decir. De hecho, toda la longitud del río está marcada con cuevas. Pueden extenderse a más de 10 metros de profundidad y pueden compartir las 5 cocodrilos, reutilizándolas año tras año, tanto tiempo como duren. Al tener tanta grasa, pueden pasarse meses sin comer, tal vez incluso hasta 2 años. Quizá por eso los cocodrilos sobrevivieron cuando los dinosaurios se extinguieron. Aquí espera a que las nubes estallen y sus huevos eclosionen. En Catavi, octubre trae los chaparrones. El río tardará meses en volver a llenarse. Pero lentamente la estación de las lluvias regresa y lo mismo hace la nueva vida. La madre tiene otra cría. La madre tiene otra cría. Los hipopótamos son uno de los pocos mamíferos que dan a luz en el agua. Un retoño de hipopótamo es una cría enorme. A veces pesa más de 50 kilogramos. Pero es una presa del tamaño de un bocado. En los próximos meses la madre la mantendrá cerca de ella. Los depredadores están afectando a otros retoños. Los huevos que enterró la madre cocodrilo. Todas las crías están a punto de eclosionar. El tiempo corre en su contra. Los depredadores aparecen cuando ella vuelve la espalda. Los pigargos bocingleros disfrutan de algo más que de la pesca. A estas alturas, la mitad de las crías de cocodrilo ha desaparecido. Las supervivientes están preparadas para emerger del nido. La mitad de las crías de cocodrilo. La madre tiene un oído excelente. Desde el río oye sus crías gritar dentro de los cascarones. Estas mandíbulas pueden morder con una fuerza de más de una tonelada. Pero también pueden coger a sus pequeños con cuidado. Todas las crías eclosionan a la vez. Quizás lo preparan al dar golpecitos en los cascarones que él danunciando su huida. Mientras los embriones absorben el calcio, los cascarones se van debilitando para facilitar su escape. Pero algunos necesitan ayuda. La madre hace rodar el huevo con suavidad hasta que se rompe. Sus crías son diminutas. Son aún más vulnerables que el pequeño hipopótamo. Si sus retoños intentan alcanzar solos el río, serán un blanco fácil. Una rampa de lanzamiento muy desgastada por los hipopótamos. Las crías nacen sabiendo nadar y durante el resto de su vida el río será su hogar. Como la mayor parte de los jovencitos, tienen curiosidad por explorar su nuevo mundo. El comienzo de la estación lluviosa ha hecho salir el alimento. Tienen que crecer mucho. Cada uno empieza la vida con menos de 30 centímetros de longitud. Tardan tres años en alcanzar un metro y eso aún es sólo la cuarta parte del tamaño de un adulto. En pocos meses se aventurarán más allá de las aguas superficiales. Por ahora se mantienen unidos en el grupo vigilados por su madre. Si alguno se extravía a ella lo guía de vuelta, y por buenas razones. A casi todos los que viven aquí les gustan las crías de cocodrilo. Viven bajo una amenaza constante de incursiones aéreas. Los ataques también pueden provenir de la tierra. El inteligente tántalo africano a menudo agita el agua con una pata para hacer salir presas pequeñas. Los tántalos son persistentes. Su madre tiene una habilidad que los jugadores de baloncesto envidiarían. Puede saltar la longitud de su cuerpo casi en vertical. Su refugio durante la estación seca se ha convertido en un lugar de reunión para los depredadores. Pero tarde o temprano sus crías tienen que salir a alimentarse y los depredadores tienen vista de águila. Los pigargos pueden divisar una presa a más de 3 kilómetros de distancia. Discríbete al canal. Otra cría perdida. Los hipopótamos no cazan cocodrilos, solo son indiscretos algunas veces. Los hipopótamos no cazan cocodrilos, solo son los hipopótamos no cazan cocodrilos, solo son los hipopótamos no cazan cocodrilos. Los cocodrilos y los hipopótamos disfrutan de más espacio vital del que tenían en la estación seca. Pero con tantos recién nacidos alrededor, los adultos están en una cercanía que resulta incómoda. La otra madre solo tiene que vigilar a una cría. Pero el lugar que parece más seguro puede volverse mortal en un instante. Los otros grupos de hipopótamos se han ido, dejando sola a la manada de la madre. Todavía está protegida por el macho, aunque acosada por los otros machos celosos. Y una vez más, estalla una pelea. La refriega acaba tan rápido como empieza. El macho hace la señal de triunfo. El contrincante, la de la derrota. Los colmillos del macho han dejado su marca. Los picabueyes limpian las heridas de carne putrefacta y parásitos. Son los médicos de la naturaleza. Pero el macho aspirante no es la única víctima. Atrapado en el medio, el recién nacido ha resultado gravemente herido. Es probable que las crías del hipopótamo mueren más a menudo víctimas de las rayertas de sus propios adultos. Los depredadores huelen la obra pura. No hay esperanza. La herida es mortal. Sólo queda una pregunta. ¿Cuál se llevará el premio? ¿Cuál se llevará el premio? Puede pasar un año antes de que la madre se aparee otra vez. La vida está a punto de completar el ciclo. Se aproxima el desbordamiento del Katuma. En marzo llegan las lluvias intensas. Toda la tierra. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.